...sencillo, hermano, yo me conecto con un estilo que suena casi que perfecto porque con el viga lo erra de rimar, soy ambiguetro no es como esos que hablan de huevos furos, totón y recto, normal Valencia, Valencia, es donde yo vine ¿Dónde puede que mi pura diga? Persínese antes que el lírica, hermano, bueno, declínese Valencia, es el mismo donde no cantan, estupidece es así, suéltame otra palabra pa' que abra la mente suerte, rima que suene mucho más magabra eso es así, convive, si usted le hiere Valencia, el carabobo, el fujo, José Bernardo Pérez con el foro con Marquisimeto donde estoy ahorita y me quiero ganar respeto también me quiero ganar la lucas porque es mentira, que no me la voy a llevar se están poniendo como Shakira no, no es boconeo, no estoy hablando feo simplemente country más rápido, la lacreo la nocao he llegado, casi no la he lacreado pero casi clasifico y me dijeron que es un lacreo rompiente rompiente, ¿quién me patrocina? todo hermano, bueno, menos las rimas porque las rimas las caigo yo, porque estoy demasiado boleta, donde tengo vestido, los zapatos hasta la camiseta, FX y gorra otro patrocinante, y con el que siento hermano, que yo bueno voy pa'lante esto, vende ropa lacra, que si se destaca no la encuentras en Caracas, tampoco encuentras diamantes así, drox eso es droga, la ropa en Valencia que ahorita está de moda, así que sé serio hermano, no se caiga coba que con una franela roga, a ti nadie te roba porque eres en la lacra si tienes una droga, entonces en el beta rápidamente tú te destaca saca lo que tienes hermano pa' que te llevas, ver que una John Reed perfume y cuadro una jeva que ve el ratan lacra hermano, demasiado deprisa esta lírica rápido se hipnotiza ya va, ya voy a rapear con tu aca canse de tanga porque estoy hablando de los patrocinios de mis camisas, pero normal Fran Music es el tipo que pone la música a sonar como un maldito, la reproducción es por el cielo vacila como yo vuelo, con un estilo hermano te aclaro con el que yo cancelo de Youtube en batalla, nos dan la talla y nos hallan la rima como para que me gane, pero que lo mames hermano sobre los profesionales, las líricas las batallas que suenan originales muerte súbita, muerte súbita 3 viene en diciembre pa' que la gente de los otros estados tiemble, para que vea que puede que gane de repente Valencia la misma que patrocina rompiente Japón, el otro país al que le tenemos a reter a los chinos que somos en sí, pero normal hermano es que yo voy con cautela yo no soy un coño de Asia, Seba, Quisimeto y Venezuela Venezuela, Venezuela Venezuela es mi país donde estaba allá de Mendoza, aquí el roly blanco en mí donde hacía el día este green eres feliz, porque hay ron, superior, ventarrón y hay anil Chávez, Chávez ya se murió pero aunque se murió, ahí Maduro resucitó Maduro Maduro Maduro, ese es el bruto tanto así convive que yo no te digo el susurro ese maldito tuviera un metal y rápido lo ejecutó se el otro día secuestraba a Maduro y cuando lo vieron era un burro ese maldito es un animal y María Bolívar que sus botas eran algo original que vaina hasta la crita ella no se complica que coño es la inflación, me da una ayudadita Caprile el flaco, el que hablando no es ningún novato pero Maduro le dijo puedes tener toda la plata del mundo pero de la elección te saco un pajarito un pajarito con el que habló él viste, que tengo demasiado nivel porque a la hora de hablar de nivel soy re contra mal parido y que es lo que le respondió Maduro le respondió pío 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 revolución revolución lo mismo que estamos haciendo en el Hijo o sea la evolución del movimiento el crecimiento con aumento con el que me concentro y demuestro que esto va pa'lante cual varón rap rap, rap es un elemento rap es lo que vivo rap es lo que yo siento rap es lo que me esfuerzo porque no tengo talento rap es lo que pulso en la rima porque las tengo adentro la calle hermano, la calle donde hay brujas que te pueden explicar los detalles calle es una vía a la cual nosotros los raperos nos enseñan y por eso es que no es la alcaldía una vaina así la alcaldía la alcaldía un poco de ladrones y un poco de policía maldita parandulería pulsería de todos los días todos tienen carro y dicen que no hay plata pa' comia pero normal el gardo parra el que me dieron preso el beta yo se de eso porque se robó un poco el lucas no ganó la disputa se robó la plata pa' llevar choronilas putas chan presidente chan presidente pa' legalizar el monte no, yo no soy metisa no se cae a coa hombre viste que pana hermano que soy obvio y como soy chino con papu voy a legalizar el opio pero normal eso es así mi lírica destaca la lacra es la misma que con lírica aquí se destaca eso es un cigarro que vengo y me lo fumo y con lírica conmigo y como los adversarios métrica métrica conéctica de lírica específica que en clínica te van a dejar de una forma cínica quiere darle sobre instrumentales pero sabe que la vaina baja queda pero en estado critical estructura estructura yo tengo dura mantengo con lírica es la base que sostengo procura no meterte porque tu rima se duerme mientras que tu tengas dura rimando yo la sostengo contenido contenido si te digo eso hermano es que me sobra bueno velocidad contenido es lo que tengo el contenido me mantengo y el que rapee conmigo cien años de soledad así mismo hermano fluidez me falta un poco pero igualito con el contenido rápido yo lo derroto lo que pasa es que ellos piensan que se pagan pero nos portan un coño de madre en la caja flow flow no tengo mucho pero yo los escucho y por eso las nalgas le serrucho yo le meto mucho cada vez que en rima yo las cargo bastardo este es un flow demasiado largo metralla metralla no calla igualito con mi beta caro no sobrevive por eso somos gaperos de duty vive no prosigue que el verso que tengo mantengo detengo por eso en dictó por lo pongo igualito con mi beta caro tal como en nota de oh go rapea con lo que vea rapea con lo que vea veo una borra negra igualito hermano la puedes comprar en internet la puedes ver por la web sobre las instrumentales el peo de la vaina es que sean originales que eso es así de pana no es un fin este es otro farrufu pero que no se volvió saiyajin que es esta tambandera yo puedo llegar hasta el fin porque soy una lacra como jugando el dream team pulambil mi lírica en la base no compara yo no te voy a mentir porque tengo las cuentas claras yo no te voy a fingir porque mi rap se repara tu compra en pulambil cuando tenga plata voy a comprar en sara convert quieto para que tu empieces a liricar para que veas que entre meses yo te caigo no distraigo convert es una marca pero puede que con rima yo a ustedes les converse eso es así hermano yo lo mato ese es Kobe Bryant leica el numero 24 pero normal el mio de pana que no es un fin como Bryant no estuviera en un coño helado sin Shaquille O'Neal pero normal veo una camisa yo creo que pa comprarte la trabarte toda la vida porque valen como 3 lucas cada una o sea que en esto y los zapatos tu tienes una fortuna hoy todo el mundo esta vestido a vida pero no importa hermano mis líricas rapios no se oxidan mami el huevo tu anestesia te va a poner a culo aquí hasta Grecia pero no importa ahora veo una camisa rosada yo no creo en nada hay una música improvisada yo creo que con esa puede cuadro una fresa pero si con eso te expresa y te pones a cantar balada vacila por allá esta Arango yo rimo con Pipe lo lastimo y lo mando directo pero pal pango normal el flow que tengo ta claro que yo lo agarro de piparo y se acaban mas que 5 monetos de un cigarro hago lo que tengo que hacer tiene que ver este es una Fallen como Allen yo voy a vencer cuando la hace el tiro no respiro no pego en el ruido y tiene que entender que en esto no voy a retroceder el resto yo creo en nadie se me va el aire hago el estilo con Pipe que tengo el estilo yo muerto como un rockwiler pero usted es un chihuahua un pude no sacude igualito hermano puede que mire tras su cuerpo ella me bernude ok ella tiene los ojos verdes viste que la sangre de mi mano siempre...